Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Un folletín. Todo lo que está saliendo sobre el ya dimitido diputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, PSOE, es de auténtica traca. Este político, tal y como se ha venido publicando, usaba la cámara baja para ganarse a empresarios. Y lo hacía sin ambajes, por 3.500 euros, congreso, cena y club de alterne. En otras palabras, que tras darles un paseo por los escaños, se los llevaba a cenar y terminaban todos en un puticlub, a gastos pagados. Tras conocerse la investigación, el diputado fue suspendido de militancia por el PSOE y presentó su renuncia a escaño. Juan Bernardo Fuentes ejercía, además, con director general de ganadería. Cargo en el que fue sustituido por su sobrino Taysheth Fuentes, que es el principal investigado de la trama por un presunto fraude en subvenciones de productos de alimentación. Ahora, tal y como publica el diario El Mundo este 24 de febrero de 2023, se ha sabido que a pesar de todas las sospechas que recaían sobre Fuentes Curbelo, el PSOE le colocó en tres comisiones parlamentarias que tenían un evidente peso económico. En concreto, participaba activamente en las comisiones de Hacienda y Función Pública, Industria, Turismo y Comercio y Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la Cámara Baja. Y para redondear el Bodevil, también había participado en la elaboración de la ponencia del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. El asunto saltó a los medios el martes 14 de febrero de 2023 cuando la Policía Nacional detuvo, en colaboración con la Guardia Civil, a 12 personas acusadas de delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que las actuaciones las supervisa el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife y que, de las 12 detenciones, dos se han practicado en las islas y diez en otras provincias españolas. Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, en colaboración con la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, desarrollan esta operación, en la que, por el momento están previstos 13 registros en varias islas, así como en otro puntos de la península. Los socialistas, al menos en Canarias, tiran de argumentario para no hacer más sangre con su propio compañero dimitido e investigado y, en cambio, acabar metiendo en la ecuación al Partido Popular. La dirección nacional del PSOE, como la regional, con Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario, lanzaron la tradicional cortina de humo para intentar meterle las cabras en el corral al partido de Alberto Núñez Feijó. El PSOE es ejemplar en la toma de decisiones cuando se conoce un presunto caso como el ocurrido. Nos preocupa especialmente que el PP, después de todo lo que hemos visto en la última década en esa formación relacionado con la corrupción y cuyos juicios siguen en marcha y pendientes, no se actúe de la misma forma. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.